Las islas del canal, también conocidas como islas anglo-normandas, son un conjunto de islas ubicadas en el canal de la Mancha, frente a las costas de la Normandía Francesa. Este territorio se encuentra actualmente bajo la influencia de la corona británica, aunque no forma parte del Reino Unido. Esta región se subdivide en dos facciones, lideradas por las islas principales, Jersey y Jersey. Cuenta con una superficie inferior a los 200 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 170.000 habitantes. Las islas fueron parte del ducado de Normandía en el año 933, aunque en 1066 sería el duque Guillermo quien las invadió y anexionó, convirtiéndose en el monarca del archipiélago. Desde el año 1204, las islas comenzaron a ser gobernadas como posesiones separadas de la corona británica. Y finalmente, cabe destacar que las islas del canal fueron, durante la Segunda Guerra Mundial, la única porción de suelo británico que llegó a ser ocupado por la Alemania nazi, aunque serían recuperadas posteriormente.